Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de escépticos en el PAD. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Villalobos, que si no lo conocéis, tiene un blog que está muy bien y que recomiendo seguir, que es Las gafas de Child. Él es arqueólogo, nació y estudió en Valladolid y ahora vive en Cantabria. Hace esto, ha trabajado en distintos periodos, pero está especializado en neolítico y en calcolítico. Actualmente, después de trabajar en varias universidades, es profesor de secundaria y luego participa en distintos proyectos con distintos ayuntamientos para excavaciones. Por ejemplo, tiene una zona de menires que está excavando y nos va a contar un poco lo que dice la charla, pasado, presente y futuro, de la arqueología prehistórica. Y ya le doy paso y que lo disfrutéis. Bueno, pues primero decirle que muchas gracias a Roberto, porque Roberto es el que ha contactado conmigo para que participase yo en esto y desde el primer momento estaba muy entusiasmado con que yo viniera a esto y lo cual a mí es una cosa que me ha hecho mucha ilusión porque yo tengo el blog de arqueología que abrí por unas cuestiones personales de mi vida que no voy a relatar aquí en extenso, pero que simplemente lo hice un poco por probar. Es decir, yo tenía unos conocimientos adquiridos en mi fase doctoral y mi vida estaba yendo por otros caminos y digo, yo esto tengo que soltarlo de alguna manera. Y yo quería trascender el mundo este de los artículos, de los ensayos en editoriales extranjeras y demás y llegar un poquito a que la gente conozca, por así decirlo, la arqueología que a mí me apasiona. Que no es normalmente la arqueología que tiene la gente en la cabeza. Y por eso abrí el blog y empecé a escribir mis cosas y bueno, más o menos he bajado un poquito la frecuencia pero de repente me llamó Roberto y me dijo, oye, ¿te interesa venir de una charla a Madrid sobre tus cosas? Y yo encantado, de cabeza. Eso significa que mi blog ha llegado a alguien y que mi labor que empecé un poco sin ninguna esperanza de nada pues bueno, ha llegado por nos juntar un poquito de gente aquí para contar mis historias. Así que bueno, el título es un poco ambiguo porque yo voy a hablar un poquito de todo. Yo normalmente he dado charlas, lo más habitual, a gente interesada principalmente por el patrimonio, por las humanidades, por la arqueología. Y yo que soy un arqueólogo que he utilizado, por así decirlo, muchas tecnologías externas, originadas externamente en la arqueología, para aplicar en la arqueología, en mis charlas a esta gente del ámbito de humanidades tiendo a contar muchas cosas de tecnología. Por ejemplo, mi asociación de amigos del Museo de Palencia a dar una charla al museo y les hablé de fluorescencia de rayos X, les hablé de Raman, les hablé de estadística. Y bueno, aquí como yo sé que el contexto aquí es un poquito más científico-tecnológico, por así decirlo, pues lo siento mucho pero les voy a dar una charla muy humanística. Porque yo creo que hay que darle a cada uno lo que desconoce un poco más, porque la gente que viene a saber sobre arqueología desde el mundo de las humanidades tampoco le va a contar cosas que desconozca mucho. Y aquí me imagino que si pongo a hablar de Raman, pues levantará la mano el técnico de Raman y me dirá que estoy diciendo una tontería seguramente. Así que bueno, voy a hablar un poco de, utilizando ese guión de pasado, presente y futuro, pues un poquito historias de la arqueología que he ido enlazando para hilar un poquito un relato que yo creo que puede expresar lo que yo creo que es la arqueología y lo que puede aportar la arqueología prehistórica en este caso. Y como la charla es sobre escépticos en el bar, tengo la obligación de abrirla con el artículo más famoso de la arqueología mundial que tiene la palabra escépticos, que es el mea culpa de un escéptico de Cartailac, que no sé si sabréis que es relacionado con la historia del descubrimiento y reconocimiento del arte paralítico de Altamira. Es decir, Altamira, seguro conocéis todos la historia, se descubre en el siglo XIX cuando se está empezando a construir toda esta idea de la prehistoria y demás y se dice que hay unos bisontes pintados maravillosamente coloreados y demás y hay una polémica y durante un momento no se reconoció la autenticidad de estos bisontes. Finalmente, esto fue así y Cartailac, que fue uno de los principales oponentes a que estos bisontes fueran paralíticos, escribió su mea culpa de un escéptico reconociendo que efectivamente Altamira era un yacimiento con arte paralítico y demás. Y me va a servir para hablar un poquito de una idea que quiero transmitir más adelante en la charla. No sé si han visto ustedes la película de Antonio Banderas de Altamira, que yo he visto hace poco, que recrea esta historia. ¿Y por qué digo recrea? Pues porque la transmite de una forma que yo no estoy muy de acuerdo con ella. Porque, por ejemplo, tenemos ahí en la imagen a Marcelino Sáenzautuola, como Antonio Banderas, maravilloso, es el héroe, obviamente, de la película. Tenemos al cura, que ya está mirándonos mal desde la pantalla, ya es el malo, obviamente. Y luego tenemos a la mujer de Sáenzautuola, que tiene una cara de dulce ignorancia, a la policía que está como un poco entremedio. Entonces, la historia, la voy a resumir un poco por encima, la historia de la película cuenta que Sáenzautuola descubre la cueva, como todos ya sabemos todos, da a conocer sus resultados, la iglesia se opone a él porque eso refuta el creacionismo y refuta la Biblia y convence a la mujer, que es una mujer muy devota, para que interceda. Y bueno, ahí está el conflicto y tal. Y esa historia es falsa totalmente. Porque, en primer lugar, la iglesia católica estaba encantadísima con el descubrimiento de Altamira. Estaba encantadísima. Explicaré por qué en su momento. Pero no traslademos el conflicto Darwin y obispos anglicanos de Reino Unido a España. En España el contexto cultural era diferente. Y en España, digamos que la iglesia católica vio en el descubrimiento de Altamira su confirmación de su forma de entender la historia, la historia y demás. Luego lo contaré un poquito con detalle. En segundo lugar, la mujer de Sautuola, este hombre se casó, tuvo a su hija, pero no se sabe casi nada de ella. De hecho, he leído en una reseña que hizo Paul Vann, un arqueólogo británico muy reconocido, un experto en arte paralítico, sobre esta película, que dice que muy probablemente la historia de la mujer de Altamira esté extrapolada de una película sobre la mujer de Darwin, que esta sí que se conoce un poco más, era una mujer devota, no le gustaba que su marido dijera estas cosas, encontrar religión y demás. Entonces, está extrapolado de una cosa a otra. Y tercera cosa falsa, que Sautuola no descubrió Altamira. Esto los arqueólogos y los cántabros que alguno hay lo sabemos, pero en general se tiende a decir que fue Sautuola o su hija María quienes descubrieron la cueva, cuando en realidad fue Modesto Cubillas, que fue el labriego, por así decirlo, que estaba trabajando en las tierras donde está la cueva de Altamira, quien descubrió que había una cueva y le contó a Sautuola que había una cueva, y Sautuola sí, ya entró, su hija vio los bisontes, dio la noticia, y Sautuola queda como descubridor. Bueno, Sautuola es el que, como hombre rico y poderoso de su época y culto, supo enlazar esta cueva con un interés científico. Pero bueno, el descubridor de Muestro Cubillas, como aparece en esa carta, que es una carta que se conserva, en la que Modesto le pide al rey Alfonso XIII, que dice, oye, si esta cueva es de interés, yo quiero que se me reconozca. De una manera, era un paisano de Asturias, que trabajaba en Cantabria, pues bueno, que dé constancia de que Muestro Cubillas descubrió la cueva y quería ser recordado como el descubridor, y eso estoy haciendo de aquí un poquito, cumpliendo su idea. Porque he dicho que la Iglesia Católica estaba encantadísima con el descubrimiento de Altamira. Porque en estos momentos había dos perspectivas de la prehistoria, ¿vale? Bueno, había más, pero dos principales. Una, que la podemos encontrar en uno de los primeros libros, por así decir, los canónicos de la prehistoria, que es el de Serjón Lubok, que es Prehistoric Times, que en todo manual de Neolítico se dice John Lubok dividió la prehistoria en para Neolítico y Neolítico. Pues es este señor que se dedicó a sintetizar un poco todas las cuestiones y demás. Y también, en el otro lado, tenemos a la perspectiva oponente, que es la de Juan Vilanova y Piera, que es un geólogo, se metió en el tema de prehistoria, y que también interpretó todos esos materiales arqueológicos que iba encontrando desde su punto de vista. Uno de ellos, Serjón Lubok, interpretaba a los prehistóricos como gente con intelecto de niño, como esclavos a sus pasiones, como gente de amor al deficiente, como gente sucia y demás. Y, en cambio, Vilanova y Piera, tenemos ahí, no se lee muy bien, pero bueno, yo lo leo, prologó su libro con el informe que los obispos, la entonces censura previa que había en esta España de la restauración, hicieron sobre su libro, sobre, tenéis ahí, Origen, Naturaleza, Antigüedad del Hombre, en el que pasó por el filtro de una comisión de clérigos sabios, que dijeron, este libro se puede publicar, y además no solo se puede publicar, sino que este nuevo estudio, inspirado tal vez por Dios, no es contrario al dogma católico. ¿Por qué? Porque todo este rollo que se nos cuenta siempre de que se creía en el XIX que el mundo fue creado en el año 4.004 a.C. es una cuestión británica, de protestantes. En España, la Iglesia nunca jamás se pronunció sobre eso del 4.004 a.C. y, por lo tanto, la Iglesia, bueno, entendía que el Génesis era una cosa alegórica, y que vio en el descubrimiento de Altamira la idea de que el hombre había sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y desde un primer momento, desde que fue creado por Dios, era capaz de realizar obras artísticas de la calidad como Altamira. En cambio, ¿qué creían los británicos? Que el hombre había empezado a evolucionar desde el simio, y que en un primer momento en el paralítico el ser humano era incapaz de hacer unas representaciones artísticas tan elevadas como lo de Altamira. Entonces, pues, tenía que ser falso por narices. ¿Qué tenemos aquí? Son dos formas de interpretar el registro arqueológico acorde con la mentalidad previa de cada uno. En Vilanova y Piera y en Luboc tenemos a dos hombres de su mundo, dos hombres de su cultura, de su clase social, con unas ideas sobre la vida, ideas sobre cómo funciona la sociedad, y que trataron de hacer encajar esto, que son los materiales arqueológicos que se iban conociendo, en su forma de entender el mundo. Antes de que en estos momentos del siglo XIX comenzase a desarrollar la prehistoria, la arqueología prehistórica, como una ciencia con un poquito más de rigor, tenemos un montón de interpretaciones que son lo mismo que lo que hicieron Vilanova y Piera y lo que hicieron Luboc, pero de forma un poquito más rudimentaria. Es decir, la gente interpretaba lo que encontraba por ahí con lo que tenía en la cabeza, y ahí tenemos todo interpretaciones de dólmenes, de puntas de flecha, que la gente en tiempos premodernos, tiempos anteriores a la revolución industrial, pues le iba dando estos materiales. Invasores unos, proyectiles de elfos, casas de los moros, en España se habla mucho de las casas de los moros, los proyectiles de elfos, como se les llama en el norte de Europa estos elementos, y esto, bueno, aquí un poquito de bibliografía si os interesa, pero voy a pasar rápido, y esto yo lo veo como, volviendo a Luboc y a Vilanova, como la lectura de los objetos y materiales arqueológicos desde su punto de vista. ¿Qué tenemos en Luboc? Inglaterra, Reino Unido, civilizando al mundo, el mundo es inferior, el mundo son salvajes, el mundo tiene un intelecto de niño, y ellos tienen que llegar, los británicos, a civilizarlos. Ahí tenemos, no sé si conocen ustedes, el poema de Ruidor Kipling, que es, tenemos un deber moral de ir a esta gente y enseñarlos y civilizarlos. Y, pues en Vilanova y Piera tenemos la idea, la imagen que he puesto ahí es la consagración de España, el Sagrado Corazón, es la España católica de la restauración. Una forma de ver en Altamira los orígenes de esa España que empieza a estar ahí y que ya responde a que el hombre ha sido creado por Dios y desde un primer momento tiene unas capacidades de ser español y de crear un arte maravilloso y demás. Y esto pasó en el siglo XIX y ha seguido pasando más adelante. Ahí tienen varios autores, bueno, no voy a detenerme mucho en ellos, sin decirles, Lubock, fundador de la prehistoria del siglo XIX, Gordon Child, hablaré un poquito de él, aplicó ideas que él tenía de su militancia socialista a entender la prehistoria desde un punto de vista como ciencia social, a no preocuparse por culturas, por evoluciones de tipos cerámicos, sino por la gente que había detrás de ellos y cómo se organizaba esta gente, sobre todo, tenemos ahí a Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo del tercer mundo, porque era un arqueólogo peruano, y que también tuvo unas preocupaciones distintas de la gente que la habían precedido. Y finalmente, a Elisabel Brunfield, que una de las primeras mujeres que se empezó a dedicar a la arqueología, que aplicó también su perspectiva de género a esos materiales arqueológicos que es lo que tenemos ahí. Conclusión de todo esto, que es una cosa que les digo yo a mis alumnos del instituto, es que la historia no existe. Lo que existe son las fuentes, los materiales arqueológicos y demás. Y la historia es ese interrogante que hay ahí. La arqueología es ese interrogante que hay ahí, que es cómo nosotros cogemos este conjunto de materiales y deducimos cosas de ellos. ¿Vale? Entonces, quien le interese un poco este tema, tiene un libro fantástico del año 89, es decir, no va más adelante, pero es toda la historia de todo esto, la arqueología del siglo XIX, cómo se va formando, la arqueología de Gordon Child y demás, no voy a centrarme mucho en ello. Esto me da pie para hablar a la segunda parte un poco de la charla. Segundo. Para traerle un poquito de, da más de humanidades a la charla escéptica, he traído un fragmento de Marianela, obra de Pérez Galdós, también estamos en el año Galdós, 200, 200, no, perdón, 100 años de su muerte, o, sí, sí, 100 años de su muerte, y yo leyendo este fragmento de Marianela, que es una historia de una mujer joven, marginada, que vive en una zona de minas, la tiende, una familia de obreros la tiene ahí porque tienen que tener a la pobreciga, que no tienen que hacer con ella, lo que opinan los personajes, que son gente cultivada y con un cierto nivel cultural, de Marianela, ¿qué creen ustedes? La Nela, Marianela, tiene imaginación por tenerla y carecer hasta de la enseñanza más rudimentaria, es sentimental y supersticiosa, y dice Teodoro, que es el sabio, dice eso, que se haya en la situación de los pueblos primitivos, en concreto, en la época del pastoreo, es decir, está ubicando una mujer que se deja llevar por las pasiones y que se deja, es incapaz de ser racional en un momento de una evolución cultural, es decir, está juntando evolución mental con evolución tecnológica, ¿qué es todo esto? La evolución clásica de salvajismo, balbaria y civilización, que todavía se repite mucho a nivel popular, en la academia ya no tenemos estos conceptos, pero todavía se utilizan mucho a nivel popular, que mezclando datos etnográficos de Lewis Henry Morgan, que es el que propuso esta división en un primer momento de forma más seria y concienzuda, junto con datos arqueológicos, tenemos tres periodos, periodos de salvajes, que son los cazadores, cazadores-recolectores, nómadas y demás, periodo de barbarie, en el que el ser humano ya es capaz de cultivar, pero todavía no tiene jefe, es decir, vive en un estado de locura colectiva, por así decirlo, y ya por fin, por supuesto, la civilización, ya cuando todo, ya es como ya todos conocemos, grandes civilizaciones. Esto se construyó conceptualmente en el siglo XIX y ya explicaré cómo esto ha cambiado en la academia, pero esto yo creo que está en la cabeza de muchísima gente hoy en día y tiene sus implicaciones, que es un poquito lo que voy a contar. Para empezar, tenemos ahí dos obras de filosofía, más humanidades. Tenemos al Leviatán de John Hobbes y tenemos a los dos tratados del gobierno de Locke, ¿vale? Sobre estos dos libros se fundamenta el estado moderno. ¿Y qué dicen estos dos libros? Que el ser humano sin la existencia de un poder que le gobierne es solitario, pobre, yo creo que era como desdichado o algo así, brutal y con una vida corta y que por tanto es necesario que haya un estado para que gobierne esta gente que es incapaz de llevar una vida normal sin el estado y además un estado que permita la apropiación privada de los recursos colectivos que siempre han tenido todas las comunidades salvajes y bárbaras. Sobre cómo se creó esta idea, Hobbes y demás, les recomiendo esta conferencia de una profesora de Historia Moderna que bueno, queda ahí ya el enlace si quieren buscarlo en Google, no voy a entrar un poco en ello. Y que tenemos un mundo como era entendido en el siglo XIX que era el mundo antes de la expansión de los europeos. Tenemos la civilización en Europa, en Próximo Oriente y en algún par de ejemplos más. Y el resto del mundo eran bárbaros o salvajes. Eran gente que obviamente estaban en la necesidad de ser conquistados, obviamente. Esto viene del libro directamente de Lewis Henry Morgan. Dice, la familia Arya, Arya somos los indoeuropeos, por así decirlo, la familia Arya indoeuropea representa el flujo central del progreso humano porque ha producido el nivel más grande de humanidad y porque ha probado su intrínseca superioridad gradualmente asumiendo el control de la tierra. ¿Y por qué? Porque el resto de seres humanos tienen una capacidad mental inferior y porque todo esto por la buena providencia de Dios. No aparece ahí pero lo que acaba es Dios. Estos son los fundamentos de la antropología del siglo XIX. Esto ha cambiado un poquito. Se ha reconocido arqueológicamente que la civilización no es una cosa solo de Europa y por cederle un poquito el favor a la India y China. En el siglo XX se ha reconocido que las culturas de Mesoamérica y de los Andes también cumplen con los criterios de Morgan y del resto de antropólogos para ser consideradas civilizadas. Tienen ciudades, tienen emperadores, tienen arquitectura monumental y demás. Y tiempo después también se ha reconocido esto en África. En África se negaba que los negros de África fueran capaces de tener una civilización. ¿Por qué? Por todo este rollo de las capacidades mentales inferiores. Entonces en Zimbabue el nombre del país viene del yacimiento de Gran Zimbabue. Eran unas ruinas que cuando los europeos llegaron allí dijeron que eso no podía ser hecho por los locales, que eso tenía que haberlo hecho por narices. Dije, pensaron en el en el en el en el rey Salomón y sus viajes a África y todo esto. Y bueno, al final se reconoció que obviamente Zimbabue era una ciudadera, una fortificación de las culturas indígenas y demás y se ha considerado a Mesoamérica, a los Andes y ciertas partes de África como miembros de este club de las civilizaciones. Cuando hoy en día se habla de la pseudo-arqueología relacionada con los aliens, hay gente que dice que esto procede de todos los presupuestos racistas que se originaron en el siglo XIX y que se iba repitiendo desde entonces. Porque vosotros pensad, nadie nunca en un programa de aliens de la tele ha puesto en cuestión el Coliseo de Roma o ha puesto en cuestión el Partenón de Atenas. En cambio, ¿qué se pone en cuestión? Lo que no es europeo. Cosas de África, los Moais, las pirámides, porque bueno, aunque están cerca de nuestro, pero siguen sin ser europeos desde pleno derecho. Entonces, hay quien dice que detrás de todas estas ideas, hay un articulito ahí que pueden googlear, está un racismo intrínseco porque el que empezó a promover estas ideas era un tío bastante racista, la verdad. Ya vamos llegando a lo que quería comentar yo sobre la civilización. En los años 70 la arqueología empezó a desarrollar un interés por buscar el porqué de las cosas. Hasta entonces la arqueología se dedicaba a clasificar, clasificar cerámicas, puntas de flecha, en periodos, luego empezó a clasificar un poco socialmente también, estos son bárbaros, estos son salvajes, pero no se preguntaba por qué sucedían las cosas. Aquí han pasado del salvajismo a la civilización y ya está. En los años 60-70 se empezó a preguntar por qué sucedían esas cosas y surgió toda una serie de explicaciones que conocemos como las explicaciones funcionalistas del origen de la civilización. Ahí tienen varios libros, todos ven que son de un mismo periodo cronológico en el que explican más o menos, entre todos hay diferencias, pero que el origen de la civilización viene de funcionalismo era algo funcional, era algo necesario para la sociedad, que la civilización, que es que haya un gobierno, que haya unas instituciones que obliguen a la gente a hacer cosas, es algo bueno para la sociedad. Aquí, más o menos en una imagen representado el modelo social de los funcionalistas es una cosa que en la antropología y luego en la arqueología se ha llamado teoría de sistemas, es que hay distintos sistemas, sistema social, sistema económico, sistema político que se influencian entre sí y que todo el funcionamiento de eso es una máquina perfectamente engrasada para que la sociedad sobreviva, para que la sociedad se adapte a su medio y sobreviva. Y ahí tienen un breve esquema de cómo fueron algunas de estas interpretaciones funcionalistas del origen de la civilización. La principal de ellas es que en un mundo de pequeñas comunidades autosuficientes de agricultores y ganaderos cada uno ocupaba un nicho y tenía su producción para sí mismo, para el sostenimiento del grupo. Pero ¿qué pasó? Que estos grupos empezaron a especializarse, ¿vale? Unos en un territorio donde era más propicio los olivos. Por ejemplo, esto es una teoría que viene del origen de la civilización en Creta. En unos, los olivos, en otros, el cereal, en otros, el ganado. Entonces los grupos empezaron a especializar, se dieron cuenta que era mejor que cada uno produjera un grupo un producto y se lo repartiesen entre todos y se empezaron a integrar. ¿Y para integrar lo que necesitas? Un gestor. ¿Y quiénes son los gestores? Los reyes, los emperadores, toda esta gente que como necesidad funcional de la sociedad empezaron a gobernar para integrar todas estas pequeñas comunidades dispersas en un grupo más efectivo, más eficiente. Esto hoy en día se le llama la teoría de los líderes gestores y yo lo he hecho con este fotomontaje porque es que piensen que se escribió todo esto en los años 70. Los años 70 son los años en los que había una pugna plena guerra fría entre comunismo soviético y capitalismo liberal y era la apología del gestor, del líder, del emprendedor y demás. Aquí tenemos eso. Uno de los principales defensores de esta teoría es Colin Renfrew que es un arqueólogo que hay que querer mucho porque ha hecho muchísimo por la divulgación. Hay un libro que es Teoría, Métodos y Práctica de Renfrew que es fundamental para cualquiera que se quiera acercar a la arqueología. Pero hay que decir aquí volvemos a lo de Vilanova y Piera y volvemos a lo de a lo de a lo de Luboc. Renfrew también tenía sus ideas. ¿Vale? Guerra fría, enfrentamiento, comunismo, capitalismo del pleno siglo XX. ¿Qué era Renfrew? Renfrew era un life peer conservative de él para la Cámara de los Lores británica. Que me he enterado que es esto porque como el sistema político británico es tan complicado me he enterado que un life peer conservative es una persona que se le designa ser miembro del Parlamento y que sea conservative significa que tiene afinidad por el Partido Conservador, por los Tories. Y eso de cara al público pero dentro de su propia trayectoria profesional él se inscribe en una tradición política que es lo que se llama la ciencia social conservadora. Que tenemos ahí por ejemplo a Malinowski y que digamos que se origina con Emil Durkheim. Emil Durkheim, el padre de la sociología francesa hizo su desarrollo científico por así decirlo para enmendarle a la plana a ese otro señor de allá arriba que a lo mejor le conocen que en el siglo XIX se le ocurrió decir que toda la historia de las sociedades de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Patrices contra plebeyos, amos contra esclavos, maestros contra siervos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo Durkheim? Pues proponer una alternativa. No, me dice, la historia no puede ser un conflicto tan grande. Durkheim habló de solidaridad orgánica. De la solidaridad orgánica pasamos al funcionalismo en la antropología británica y del funcionalismo en la antropología británica pasamos a Colin Renfrew y su teoría del origen de la civilización mediante los gestores. ¿Qué pasó? Que también hubo gente que en vez de Durkheim prefirieron optar por la opción radical que se llamaba entonces la opción radical de la ciencia social que era la que en su primer momento presentó Marx y que bueno, ahí empezaron a aparecer algunos libros de gente que no eran un life peer conservative como ha sido Renfrew sino era gente de otra procedencia. Por ejemplo, tenemos a Gerda Lerner que es la que publicó la creación del patriarcado. Gerda Lerner era una mujer judía que había sufrido el ascenso del nazismo en Alemania. Otra mentalidad distinta. Tenemos a Gordon Child ahí también le he puesto a Gordon Child era una clase media pero se metió en política partido laborista australiano porque era australiano luego vino a Europa ahí también sigue un poco en política y luego es cuando se hizo ya académico puro y duro. Entonces, tenemos un trasfondo distinto. Bueno, no voy a hablar un poco de todos pero son todos de la cuerda. Entonces, esta gente ¿cómo entendía la sociedad? De forma distinta. Esto se tradujo en la arqueología en los años justo después de la publicación de todos estos trabajos sobre el origen funcionalista de la civilización apareció este grupo de arqueólogos lumbreras que hemos comentado antes en Latinoamérica y otro grupo en España Joaquina Suárez Vicente Lul Antonio Guilman todos estos herederos de esta tradición y lo que hizo esta gente fue proponer una alternativa frente a la civilización ¿no? He comentado el meme que además es un poco en homenaje a José Luis Cuarta recientemente fallecido parece que la teoría gestora del origen de la civilización es que el pueblo le dice al líder y dice no, no nosotros somos contingentes pero tú líder eres necesario ¿qué pensaban los otros? No pues estoy para reflejarle un poco la imagen de los caballeros de la tabla cuadrada en la que no ¿no? Es decir ¿qué es este rey? ¿usted quién es? ¿por qué es usted nuestro rey? ¿por qué una dama del lago le dio una espada? No, no, no entonces estas son las dos formas de entender la sociedad y de trasladar sus preocupaciones al registro arqueológico ¿vale? ¿cómo acabó esto? con la victoria de la opción en la que el origen de la civilización no es una bendición para las personas que empezaron a ser gobernadas sino más bien un castigo tenemos ahí bueno no voy a pasar a detallarlos en detalle valga la redundancia pero son diversos trabajos que iban desmontando esa teoría de la integración por ejemplo trabajos que decían que existía la redistribución de productos sin que fuera un jefe el que tuviera que redistribuirlos que las comunidades son perfectamente capaces de yo produzco más vacas y tú produces más cereal y ya nos intercambian nosotros no tiene falta que haya un jefe por encima para hacer eso no voy a entrar mucho en detalle pero bueno distintos artículos que iban diciendo que con el paso de la civilización empeoraron las condiciones físicas de desigualdad y demás de la gente sometida a los primeros estados y se dio por válida la teoría de que la civilización fue la aparición de una élite que pasó a dominar a la gran masa de la población entonces el gran debate que hubo en la arqueología digamos en los años 60 70 y 80 y que al final se decantó por uno de los dos bandos ahora todo el mundo prácticamente entiende que el origen de la civilización es la aparición de un poder que no tiene por qué aunque puede que lo haga de forma indieta pero su principal objetivo no es satisfacer las necesidades de la población sino de alguna manera explotarla dentro de esto luego hay muchas diferentes formas de entenderlo hay gente desde los herederos de los marxistas por un lado los herederos de los funcionalistas que ahora se llaman lo que ellos dicen que defienden lo que se llaman modelos políticos de la origen de la civilización bueno no voy a entrar en estos ruidos pero decir que hubo una gran polémica generada por dos formas de entender la sociedad y que con el descubrimiento de nuevos materiales arqueológicos nuevas excavaciones y demás se pudo decantar por una de las dos ¿vale? primera cuestión el origen de la civilización no fue un desarrollo beneficioso para todos segunda cuestión el tema del evolucionismo de un estadio estanco a otro aquí voy a mencionar algunos ejemplos por encima que han ido desmontando esta idea general ¿vale? por ejemplo libro de Esther Bosrup que era una economista que se dedicó a estudiar como las comunidades de campesinos preindustriales de la India digamos que entraban por así decirlo en la modernidad a mediados del siglo XX pues ¿qué dijo Esther Bosrup? que los campesinos indios no tenían ningún interés de introducir novedades tecnológicas en sus cultivos porque principalmente esas novedades tecnológicas lo que se hacían era tener más trabajo entonces ellos tenían un cultivo que se llama de roza que básicamente quemaban una superficie de territorio ahí cultivaban un poquito y tiempo después recogen la cosecha y eso del arado pues hombre el arado sí les permite tener más productividad pero también es mucho más trabajo entonces Bosrup fue la primera que dio la noticia que señaló la idea que remarcó la importancia de la idea de que las comunidades primitivas muchas veces no aceptan la tecnología porque les supone más trabajo y aunque a la larga a lo mejor esa tecnología traiga mejoras en el corto plazo ellos no lo ven así tenemos ejemplos bueno aquí voy a pasar un poquito rápido pero ejemplos de culturas de la edad de piedra que se saltan el paso de intermedio de la edad del bronce esto de la edad de piedra bronce y hierro se originó con el registro arqueológico de Europa y cuando nos vamos a África nos damos cuenta de que no es así los bantúes pasaron de la edad de piedra tallada a directamente la metalurgia del hierro no hubo metalurgia del cobre ni del bronce tenemos más casos como por ejemplo esto es un yacimiento de yo creo que es de Viendama ahora mismo no me acuerdo muy bien en el que se documenta como en una fase de un nivel de una comunidad de cazadores recolectores y mariscadores porque es una comunidad costera se ve sucedida por una fase de agricultores de arroz y después esta fase de agricultores de arroz vuelve a la caza a la recolección es decir que el paso de una fase a otra a veces se la saltan a veces vuelven a veces hay resistencias tenemos ahí el ejemplo del poblamiento de Canarias fue hecho por pueblos de la cultura macij que eran pueblos que en el norte de África tenían un conocimiento por ejemplo de la metalurgia y también eran granaderos de caballos camellos y demás y cuando llegaron a Canarias pues ahí como en Canarias no hay venas de metal y a lo mejor el ecosistema no aguanta con estas tecnologías pues un ganado de gran tamaño pues perdieron estos avances tecnológicos y otros dos casos muy interesantes que son como los opuestos los cubaqyut que son los también se le llaman los pueblos de la costa noroeste de Norteamérica son cazadores recolectores sobre todo pescadores de salmón de un salmón muy energético para ellos que tienen clases sociales que tienen esclavos que tienen jefes hereditarios y que esto no tiene ningún sentido con una comunidad de supuestamente salvajes que no tendrían tener diferencias sociales en el lado opuesto que tenemos los hojocam que es una cultura del sud sureste de Estados Unidos en el que parece ser que durante un periodo construyeron una gran cantidad de canales para la irrigación de los campos que es uno de estos supuestos trabajos que habrían necesitado la existencia de líderes que coordinasen a muchas masas de población para que dedicaran tiempo de su vida a hacer un canal que en principio no les iba a beneficiar pero a la larga sí pues bueno parece ser esto es una cosa que todavía está investigándose que en el momento de máxima construcción de canales hojocam no se encuentran en el registro arqueológico pruebas de desistencia de jefes o de desigualdad social esta vendrá después tiempo después son 500 años de construcción de canales y después un momento en el que ya aparecen los líderes pero cuando se construyen los canales puede ser que no hay pruebas de la existencia de jerarquías y bueno dos casos esto lo voy a pasar muy rápidamente en el mismo momento en el quinto milenio en Europa en un extremo de Europa en Bretaña tenemos grandes dólmenes con grandes ajuares de piedras de origen lejano y de hachas de jade y demás que demuestran la existencia pues a lo mejor de unos jefes que convencieron a todo su pueblo para que les construyeran ese pedazo túmulo para ser su tumba en el otro lado de Europa en Ucrania tenemos grandísimos poblados que en la Bretaña no se conocen de gente que vivía presuntamente de forma igualitaria ¿por qué? porque todas las viviendas son iguales y no tenemos muestras de riqueza entonces en un mismo momento a dos extremos del continente una sociedad que supuestamente no era sedentaria o no era plenamente sedentaria construyendo estas pruebas de desigualdad social y en el otro lado gente ya sedentaria sin muestras de que haya líderes entonces el esquema tenemos que irlo cambiando aquí un poquito de biografía y a lo mejor en vez de una sucesión salvajismo barbaridad y civilización tenemos que pensar que estos tres estadios de desarrollo pues son útiles para nosotros para trabajar porque si queremos comparar a lo mejor cazadores-recolectores de dos lugares del mundo nos interesa tener el concepto de estos son cazadores-recolectores igualitarios si queremos comparar dos civilizaciones nos interesa tener el concepto pero no pensar que esto del salvajismo de la barbaridad y civilización hoy en día se llama tribus bandas tribus jefaturios y estados sea una sucesión inevitable lógica y que en todos los lugares ha sucedido de la misma manera ¿vale? y aquí bueno tres publicaciones recientes que están un poquito mirando estos temas de resistencia a la jerarquización de acumulaciones de excedentes sin que haya élites sociales y demás que esto es un tema bastante recurrido últimamente entonces volvemos al origen el estado ¿por qué es necesario el estado? porque la gente era solitaria pobre etcétera etcétera pues bueno no eran tan solitarios no eran tan pobres no tenían tantos problemas como se crea aquí hay un libro bastante interesante no sé si conocéis un artículo que escribí junto con un periodista en Shataka sobre los mitos de la prehistoria que normalmente es gente brutal racista machista todo lo que nosotros no queremos en otras sociedades eso lo asignamos a los pobrecicos del paralítico y del neolítico pues bueno me agradó ver este libro que básicamente si que hemos movido es el mismo guión que yo es decir esto que se dice sobre la esperanza de vida la salud las enfermedades la violencia va sacando todas las viviendas que conocemos hoy en día y dice que bueno que no era tan así como se lleva creyendo tanto tiempo y bueno son dos autores de este libro un antropólogo y un filósofo pues que hablan luego sobre cuestiones de la legitimidad del Estado como debe ser el Estado y demás pero simplemente ¿por qué traigo esto? porque en filosofía política interesa el tema de las bandas de cazadores-recolectores y de las tribus primitivas ¿por qué? porque hemos construido nuestra idea del Estado en contraposición a ellos ¿vale? y bueno en contraposición a unos ellos del siglo XIX como lo entendían la gente del siglo XIX entonces tenemos que revisar un poquito esas cosas y aquí no no me voy a a entretener es un poquito las conclusiones de esta primera parte que es un poquito ya mala más larga ya no os preocupéis que no voy a soltar unos rollos antiguos pero simplemente decir que la civilización no fue un avance que emancipase al ser humano de nada sino que fue una estructura política tecnológica y demás para explotar al ser humano por el ser humano y que por otro lado la resistencia a la civilización que siempre se ha dicho en este lugar la gente no consiguió crear la civilización no bueno es que a lo mejor les fue mejor sin hacerlo a lo mejor se resistieron a la civilización entonces cambiar un poquito nosotros ese chip de cómo entendemos la prehistoria y bueno aquí una una percepción personal de que dejemos eso de los otros ellos y los otros y bueno pensemos en todos como seres humanos que es un poquito lo que decían aquí estos hombres me encanta esta frase la mejor evidencia de las sociedades de pequeña escala muestra que no eran nobles ni salvajes simplemente gente razonable intentando sobrevivir como nosotros entonces que nos dejemos un poco de ellos los prehistóricos los trogloditas los tontos y nosotros los civilizados y que bueno pues a lo mejor podemos aprender algo de ellos pero eso ya cada uno que lo asuma de su manera voy ahora a contar por encima hasta ahora lo que he dicho es consenso científico es decir el 90% de la gente que se dedica al origen del estado cree lo que he dicho hasta ahora ahora yo voy a hablar de percepción personal ¿vale? aquí son mis intereses son mis ideas y esto no quiero que represente a ningún arqueólogo en concreto entonces bueno la arqueología el asunto de la diapositiva de antes de que en cada momento cada uno tiene sus intereses tiene sus condicionantes culturales interpreta los materiales arqueológicos con su forma de entender las cosas pues no nos hemos librado de eso bueno no sé a lo mejor sí pero sería un poquito egocéntrico creernos que nosotros somos la primera generación de arqueólogos que nos hemos librado de de condicionantes ideológicos mentales y políticos ahí tenéis una foto de una excavación mía cada uno piensa sus cosas tiene sus inquietudes sus intereses sus prejuicios y todos somos así ¿en qué estamos de acuerdo todos los arqueólogos a día de hoy? en que estudiando los materiales arqueológicos podemos identificar hechos ahora voy a hablar un poco del tema de llamarlo de forma coloquial neopositivismo y postmodernismo en arqueología a veces se habla del postmodernismo que son gente que cree que en realidad no existe y cosas un poquito complejas no todos los arqueólogos seamos neopositivistas o postmodernistas creemos en que la arqueología nos puede documentar hechos históricos ahí tenéis las dos escuelas el procesualismo y el postprocesualismo que serían los neopositivistas con comillas y los postmodernos con comillas ahí empiezan las diferencias todos reconocemos que los materiales arqueológicos representan algo que ha pasado pero ahora de interpretar cambiamos un poquito el chip yo que me ascribo al procesualismo pues todo mi trabajo se ha centrado en identificar las cuestiones materiales en reconstruir la estructura social y cómo funcionaba de forma real esa estructura social pero hay otro grupo de gente que está más interesada en no los materiales sino qué significan esos materiales para la gente que los construía y que los utilizaba ¿vale? todos reconocemos que un dolmen es un dolmen pero a mí me interesa a lo mejor más cómo construyeron el dolmen movilizando a tanta gente y a otra persona de la escuela postprocesualista pues le interesa qué significaba el dolmen para esa gente ¿vale? y lo mismo con estructura social los postprocesualistas están más interesados por las percepciones individuales y eso realidad de percepción la interpretación es una cosa un poquito orientativa ¿vale? pero donde están realmente las diferencias entre las dos escuelas por el momento irreconciliables es en la metodología ¿vale? tenéis ahí teoría del rango medio y más o menos empatía y percepción voy a explicar un poquito por encima de todo esto ¿qué es la teoría del rango medio? entonces una una construcción teórica que propuso Lewis Binford uno de los primeros arqueólogos de estos que buscaba explicaciones y demás y junto con David Clark con este Colin Renfield el que ha hablado pues empezaron a hablar de cómo podemos interpretar el registro arqueológico la interrogante ese que pongo yo en las diapositivas y dijeron tenemos que crear una teoría del rango medio ¿qué es eso? un conjunto de procedimientos para que en cualquier cultura de todo el mundo puedan ser aplicados y se pueda leer de la misma forma esto que tengo aquí significa sociedad igualitaria esto que tengo aquí significa sociedad jerarquizada esto que tengo aquí significa relaciones desiguales de género y que esto sea aplicable en el neolítico de la península ibérica en los Hojokam en Vietnam en cualquier sitio ¿vale? esto es la postura extrema ¿cuál es el otro extremo? la empatía y la percepción los posprocesualistas no creen que por motivos de la diversidad humana y de la complejidad cultural crear una abstracción que los arqueólogos utilicemos en todo el mundo en todo contexto sea aplicable entonces aquí ya es mi opinión se pasaron de rosca y dijeron no podemos hacer una teoría de rango medio lo que tenemos que hacer es que cada arqueólogo se aproxime los materiales que estudie pues de la forma que él considere oportuna empatía y percepción ¿vale? a día de hoy en la arqueología teórica existen estos dos bandos más o menos el procesualista es el heredero de esas dos ramas de funcionalistas y marxistas que hoy en día aceptando que la civilización era negativa comparten bastantes intereses y por otro lado están los posmodernistas y esto tiene su consecuencia en torno a la idea del conocimiento que generamos los arqueólogos porque si tenemos la forma de desarrollar una metodología arqueológica que nos permita leer en todo el mundo en todo contexto cultural podremos generar modelos universales del comportamiento humano que es lo que me ha preguntado Roberto en la entrevista previa a la charla sobre Marvin Harris y una ciencia de la cultura y si nosotros podemos crear un modelo que explique la cultura los cambios culturales que suceden en cada momento y demás ¿qué opinan los postprocesualistas? pues que no esto no es posible porque si ellos ya creen que no se puede comparar una cultura con otra pues cómo vamos a hacer un modelo universal del desarrollo de las sociedades humanas entonces bueno ellos prefieren incidir en reconstruir el pasado trabajando muy bien pues casos individuales y tratando de identificar pues lo que simbolizaba lo que representaba para las personas del neolítico del momento que sea pues lo que hicieron en ese momento ¿vale? dos ejemplos rápidos de cómo trabajamos unos y cómo trabajan otros ¿vale? el procesualismo tengo ahí neopositivismo que esto es muy coloquial ¿vale? en arqueología no se utiliza eso de neopositivista ya hace mucho tiempo entonces ahí está el modelo que se llama la hipótesis Binford-Saxe que la desarrolló este Lewis Binford con otro otro arqueólogo desarrolló algo muy parecido y se le llama con el nombre de los dos que es que se puede leer las desigualdades sociales estudiando las desigualdades de ajuares en un cementerio tú vas a un cementerio de la cultura X y ves que este muerto tiene tantos bienes de ajuar este muerto no tiene nada ese no tiene nada ese de ahí tiene estos dices pues esto representa que este en vida tenía esta riqueza este en vida tenía otra y otra y estos no tenían nada ¿vale? un ejemplo más moderno este es del 71 esto una de las primeras propuestas procesualistas hoy en día ¿cómo se aplica esto? tenemos aquí un estudio con la tecnología de hoy en día de estadística y de mucho más de muchos más bases de datos sobre distintas culturas se ha hecho un estudio de desigualdad de todas las sociedades prehistóricas a través del índice Gini que es un indicador estadístico para medir la desigualdad y se han ploteado con el desarrollo de la variable cronológica ¿vale? están comparando todas las culturas del mundo sus desigualdades con un mismo método y bueno por ahora está dando ciertos resultados ¿qué opinan los posprocesualistas? ellos van a centrarse en ya digo casos concretos por ejemplo bueno ese es uno de los primeros artículos posprocesuales que lo que hizo fue intentar desmontar un poco esta teoría de la hipótesis bien for sexe y que simplemente decía que en una tumba en la que aparentemente todos los huesos estaban descolocados los dolmens no sé si conocen algún dolmen son una cámara rellena de un montón de huesos desarticulados que eso se ha interpretado siempre como una sociedad igualitaria todos construyen un dolmen todos entierran el dolmen y mezclan los huesos para que no haya individualidades pues esta gente hizo un análisis estadístico que demostró que no era un desorden eso que había un patrón había varios patrones los huesos no estaban tirados a lo loco estaban organizados de una forma que no no podemos interpretar nosotros porque no pertenecemos a esa cultura no tenemos sus valores pero no lo interpretamos entonces el post-procesualismo ha seguido desmontando un poco también este optimismo de los procesualistas ahí tenemos otro ejemplo bastante más reciente en el que hay un individuo de la edad del bronce recuperado en Reino Unido en el que son tres individuos en realidad el cráneo de uno la mandíbula de otro y el cuerpo de un tercero entonces claro ¿cómo vas a meter a este hombre en la grandísima base de datos sobre desigualdad social si ya no es un hombre son tres? entonces bueno es como ahora estamos en este momento entre pugna entre procesualismo y post-procesualismo estamos en el momento en el que los de la civilización es buena o la civilización es mala estaban antes de que salieran tantos documentos a favor de una de las dos opciones y no sabemos cuál tendrá al final las de ganar eso ya pues a lo mejor lo veremos dentro de 20 años dentro de 40 o a lo mejor no lo vemos nunca distintas cosas de cómo trabajamos los arqueólogos ya muy rápido porque estas son cosas un poquito cotidianas pero que yo creo que puede explicar cómo nos sentimos nosotros cómo hacemos nuestras cosas qué intereses tenemos ¿vale? la academia no voy a hablar mucho de esto porque aquí hay mucha gente que probablemente haya escuchado cómo son las condiciones laborales condiciones de publicación demás científicos bueno la arqueología es igual que todas las demás tenemos que trabajar mucho que publicar mucho eso te obliga a escribir mal y rápido y eso es igual para todos pero en la arqueología tenemos un problema concreto y es que como vamos a excavar al campo grupos de gente viven muy pegados y en esos grupos de gente hay gente que manda y gente que obedece y esas gentes pues a veces hacen cosas como acoso sexual una reciente publicación que se presentó en un congreso el año pasado demuestra que hay muchos demasiados casos de acoso sexual en excavaciones arqueológicas que se centran sobre mujeres muy poquito sobre hombres que son realizados por hombres sobre mujeres y que son realizados por gente de una jerarquía superior ¿vale? esto es un problema que se identificaba hace poco y que obviamente pues yo creo que puede entrar dentro de todos estos condicionantes que nos hacen ver las cosas de una forma u otra a nosotros más cosas los voluntarios en arqueología nosotros los proyectos no somos una empresa no buscamos beneficio económico entonces trabajamos con los dineros que conseguimos y con la ayuda de muchos voluntarios y hasta que yo me terminé mi formación y me dedicaba a otras cosas había como una especie de contrato social ¿no? es decir el voluntario era un alumno que llevaba una excavación no cobraba pero recibía comida alojamiento y formación y eso es lo que aprendí yo durante toda mi carrera y eso es lo que he hecho yo luego después con los que han venido conmigo yo formé un grupo de antiguos alumnos míos de la universidad y que desde entonces estamos trabajando ahí están para que les saludéis estamos trabajando y más o menos el acuerdo es un poco ese es decir ellos vienen yo les consigo alimentación les consigo donde dormir y ellos pues me ofrecen su fuerza de trabajo que en la excavación es importante pero empieza a haber casos ahora mismo como consecuencia de la crisis económica y todo lo que ha venido después de la crisis en la que empieza a haber yo creo que abusos bastante graves por ejemplo hay casos en los que se empieza a cobrar a los voluntarios es decir estás cobrando una persona que va a colaborar en un proyecto científico ¿vale? este es un caso muy sangrante que montó un escándalo y se retiró en el que había inscripciones para una excavación cuanto más pagabas más derechos tenías si pagabas tanto firmabas el informe si pagabas más firmabas el artículo es decir eso es vender la ciencia por unos cuartos y bueno simplemente decir que todavía resistimos algunos que intentamos sacar adelante las cosas pues con colaboración y con buen rollo y que esto de cobrar a los voluntarios luego se visten de cursos luego se dice no es que reciben formación sí yo también les enseño a utilizar la estación total también les enseño a clasificar material es decir no de falta que montes un curso y una clase por la tarde para explicar estas cosas entonces esto lo que termina por generar en mi opinión es que a la larga el acceso a las carreras de investigador y al conocimiento especializado del arqueólogo es de la gente que puede pagárselo y la gente a lo mejor no puede pagárselo pues se queda por el camino ¿vale? no me voy a enrollar mucho más en esto otro asunto que es el de la empresa es decir la ley de patrimonio histórico español estipula que todo resto arqueológico debe ser protegido y estudiado y excavado si procede obviamente las universidades que eran quienes hacían la arqueología hasta los años 70 no pudieron gestionar todo lo que ha venido con el boom inmobiliario y demás ahí surge la arqueología profesional ¿qué es la arqueología comercial? ¿qué es lo que le pasa a la arqueología comercial? pues que se la ha dejado totalmente al salvajismo del libre mercado ¿y qué sucede? que no se busca a la hora de contratar una empresa como es una actividad puramente privada no se busca ni calidad científica ni currículum de los que van a intervenir en eso sino simplemente el precio una constructora va a construir en un sitio necesito unos arqueólogos que me excaven esto ¿quién? pues los que menos pidan ¿qué más me dan a mí? no, pero es que a lo mejor ahí hay un resto paralítico importante vamos a buscar un paralitista ¿no? un paralitista a lo mejor me sale más caro que este que ya he aprendido por aquí y que me lo va a excavar por dos duros ¿vale? aún así hay que decir que no todas las a ver también esto es una cosa de supervivencia quien tiene una empresa pues tiene que excavar por rápido cobrar ir a otro sitio rápido cobrar porque si no no comen la gente tiene que comer entonces bueno esto es un problema que a lo mejor el Estado ha dejado un poco de lado y que ha generado muchos problemas pero bueno aún así hay que reconocer que muchas empresas no dejan de ser arqueólogos que se han formado en la universidad que tienen unos valores y que en muchos casos yacimientos interesantes se inician colaboraciones entre empresas universidades se estudian los materiales y que aunque haya casos en los que esto no sea así pero que debería yo aquí ya especulando a lo mejor si la administración yo creo que debería gestionar un poco mejor la gestión del patrimonio a lo mejor también debería establecer unas relaciones más obligatorias entre empresa y universidad para que esos restos sean estudiados a lo mejor porque claro una empresa les contaba antes en la entrevista que me han hecho en el podcast nuevas tecnologías pues claro yo conozco tres o cuatro tecnologías que se están empezando a utilizar en el neolítico pero que un arqueólogo medieval no tiene por qué conocer o que un arqueólogo del neolítico no tiene por qué conocer y un arqueólogo de una empresa tampoco entonces a lo mejor un arqueólogo de una empresa empieza un escabuñaciento del neolítico no sabe que ahora estamos empezando a aplicar esto de la OSL para datar los suelos y las piedras y demás y como no lo sabe pues no tiene en cuenta eso y excava con un poquito menos de lo que podría haber hecho si lo supiera entonces un poquito más de control y un poquito más de comunicación y luego reconocer aquí los apoyos externos que tenemos los proyectos arqueología se realizan generalmente en el medio rural porque donde están los yacimientos cuando son en la ciudad suelen ser empresas los que los excavan por necesidades de que eso se haga rápido y nosotros trabajamos muchísimo mejor con el apoyo de las instituciones locales y generalmente las instituciones locales se vuelcan con nosotros están encantados de que nosotros vayamos allí y entonces estamos encantados de las ayudas que nos dan ellos y bueno yo aquí quiero destacar a los ayuntamientos que me han ayudado ayuntamientos de Sagentes de Galora ayuntamientos de Quirió de Vidriales y asociaciones culturales de gente que tiene su vida trabajan de camarero trabajan de transportista pero dedican las tardes a acompañarnos a nosotros a llevarnos a sitios a ponernos en contacto con una persona que ha encontrado un material a convencer a esa persona porque con un artículo luego vas y le dices a un paisano oye esa pieza que tienes tienes que llevarla al museo que hace el paisano se la guarda y se va para su casa pero una persona del medio oye venga tú fulanito esto está muy bien que lo has encontrado pero sería muy importante que lo entregases entonces nosotros nuestro trabajo con estas asociaciones que nos relacionan con el medio humano son fundamentales y luego que es una relación bidireccional luego nosotros pues aquí hicimos un documental bueno lo hicieron ellos pero nosotros colaboramos y luego charlas que damos que nosotros como académicos no nos no nos ofrece nada es decir nadie nos va a poner un punto más en la NECA por tener un documental Sargentes de la Lola para eso arqueológico pero es para inviricarnos devolverles a esta gente lo que nos dan a nosotros y mantener una relación más fluida esto yo creo que es muy importante y para quien se hace aquí nada cuatro pinceladas el 99% de lo que se hace en la academia yo ya estoy fuera de la academia pero lo que hacía en la academia era para la academia todo el trabajo es para sacar más artículos para sacar más proyectos para vivir ¿vale? no voy a entrar en eso ya sabemos todos cómo es la academia lo que ya puede ser un poco más interesante por una charla de este formato el tema de divulgación ¿vale? nosotros creo que soy el primer arqueólogo en un Pintas de Ciencia de estos que ya lo he agradecido pero tenemos otro formato de divulgación es decir no tenemos eventos naucas que llenan grandes 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 anfiteatros no tenemos esos programas en la tele como Orbita Laica sino que tenemos otro tipo de divulgación distinta y por ejemplo se mueve mucho bueno aquí tenéis una charla de estas en los pueblos donde excavamos se mueve mucho a través de los museos arqueológicos provinciales ¿vale? por ley toda provincia española tiene un museo arqueológico provincial donde deben ir todos los materiales de esa provincia ir a los museos porque no solo están los materiales sino que se organizan ciclos de conferencias se organizan talleres se organizan eventos didácticos de todo tipo y muchas veces claro los museos tienen un presupuesto limitado y no se pueden dar a conocer mucho entonces que sepáis que si os interesa la arqueología los museos provinciales tenéis actividades de todo tipo para recibir información de gran nivel ahí tenéis una última exposición que se hizo hace poco sobre el fenómeno campaniforme estuvo aquí en Madrid en el museo de los museos regional en Alcalá de Henares ahora ha estado en León y ahora mismo se está preparando otra que creo que se ha inaugurado hace una semana en Alicante sobre ídolos que va a venir aquí al regional también no sé cuándo pero en unos meses entonces bueno que si os interesa el tema estas exposiciones y el resto de cosas que hacen los museos están muy bien y luego el tema de llegar al gran público es decir aparte de los museos aparte de las charlas ¿cómo llegamos al gran público? pues los hablantes con Roberto nosotros tenemos nuestros libros académicos y si vais a una librería especializada los vais a encontrar y los vais a comprar y los vais a leer pero quizás son demasiado pesados ¿vale? y de ahí bajamos a las charlas a las noticias en el periódico y demás yo creo que nos falla tener algo entre medias que a lo mejor los de Paleolítico yo sé que los Atapuerca han escrito sobre el collar del Neandertal y han escrito y Atapuerca y otros Autodes de Paleolítico porque a lo mejor a la gente lo del tema de la evolución humana y demás yo creo que los de Prehistoria reciente los de Neolítico los de los primeros ganaderos los del Campaniforme y demás no hemos conseguido enganchar al público o a lo mejor no hemos querido o no hemos sabido ¿vale? no estamos en los bestsellers del Corte Inglés ni del Carrefour pero el lado bueno es que si enganchamos por la gente a través de su patrimonio ahí tenéis dos libros que hemos escrito que son divulgativos sobre el megalitismo de Burgos uno sobre Menires y otro sobre Dólmenes en general y a mí me han dicho que han sido un éxito de la leche es decir se han vendido un montón en Burgos obviamente ¿pero por qué? pues porque la gente de Burgos ve el megalitismo de Burgos dice esto es mío y esto quiero conocerlo y creo que me puede satisfacer mi vínculo y si le enseñas un libro del megalitismo en la península ibérica pues le da un poco igual entonces yo creo que tenemos ahí también otra vía de conectar con la gente vale ya termino conectar con la gente pues a través de lo que ellos consideran suyo que es a lo mejor lo que tienen más próximo ¿vale? es otra estrategia tema de periodistas no voy a centrarme mucho en ello en general las noticias son bastante vagas un estudio dice el no sé qué más antiguo cambiar el libro de historia y el problema del sensacionalismo que hemos hablado en la entrevista que yo he escrito un poquito sobre ello cómo se ha vendido pues esta historia del artículo sobre las migraciones y Amnaya que vino un periodista del país a decir que es que los arqueólogos estamos enfadados con los genequistas con los que firmamos los artículos así que bueno deciros que muchas de estas grandes noticias que hablan de enfrentamientos románticos entre dos ramas de la ciencia pues que si veis que no tiene sentido dicen cómo van a estar enfadados estos si están publicándolo en el mismo artículo pues que pensad que a lo mejor algo raro hay ahí que eso no tiene mucho fundamento y también lo hemos hablado un poquito la arqueología también tiene su vis política no una arqueología así sino lo que encontramos nosotros y que muchos elementos arqueológicos se utilizan como elementos interpretados y reinterpretados por movimientos políticos identitarios y demás dos ejemplos muy buenos Numancia visitada por el rey Alfonso XIII puso un pináculo que sigue todavía ahí Numancia los primeros españoles que resistieron a los romanos la estela de Barros que hoy en día es el escudo forma parte del escudo de Cantabria a ver yo os digo un poquito de sentimientos encontrados por un lado me gusta que se hable de yacimientos pero que se les utilice como símbolo de una identidad a mí me parece muy bien pero que se utilice como justificación para decir los españoles estamos en Numancia los cántabros yo no sé si me voy a Cantabro ya porque ya hay unos años viviendo allí estábamos en la edad del hierro pues eso ya es la vis un poquito más complicada polémicas con yacimientos ahí tenemos un dolmen que en la primera publicación en los años 70 se dijo que era dolmen de Cubillejo de Lara ¿qué pasa? de Cubillejo de Lara ¿qué pasa? que estaba a 10 metros para donde no se creía que estaba y que debía estar en el todo término municipal ahora hay una pelea tremenda por querer cambiarle el nombre al dolmen y de todas las publicaciones porque en realidad es el dolmen de Mazariegos esto se relaciona con lo de la que la gente siente mucho sus cosas y oye pues a lo mejor vamos a aprovechar esto para hacer un libro o una exposición sobre los dolmenes a cuenta del dolmen de Cubillejo de Lara seguro que los dos pueblos iban a venir a verlo y bueno simplemente mencionar por encima caso de todo esto que decía de las civilizaciones de las sociedades igualitarias y demás pues que a veces a la hora que transmitimos al público al gran público no solo nosotros sino instituciones como la Unesco hay un sesgo importante por ejemplo esto es un artículo que dice que yacimientos catalogados como patrimonio de la Unesco en el continente americano son prácticamente todos de sociedades jerarquizadas de imperios los mayas los aztecas los colonos europeos y que casi no hay nada catalogado de la Unesco de sociedades igualitarias es decir estamos sesgando el pasado hacia un tipo de sociedades en concreto y ocultando otro tipo de sociedades entonces bueno que estas cosas también hay que hay que pensarlas un poco por encima y ya para cerrar el futuro de la arqueología no os podemos predecir el futuro pero yo puedo decir cómo creo que van a ir las cosas por ejemplo intereses Chail en 1936 fue el primero que empezó a hablar de que había que mirar las relaciones económicas sociales políticas en la prehistoria ¿qué pasó cuando murió Chail? prácticamente nadie miró eso hasta unos cuantos años después que fueron ya en los 70 he puesto ahí 80 pero bueno 70-80 que es cuando se retomó esa idea se generalizó y se creó un debate académico y se habló de la civilización de las clases sociales en la antigüedad las clases sociales o su ausencia en la prehistoria etcétera ¿vale? otro ejemplo el tema de la creación del patriarcado este es un libro que se publicó en los 80 el de Gerda Lerner sobre el origen del patriarcado de sociedades con diferencias de género pero no desigualdades grandes de género ni dominio de un género sobre otro a sociedades patriarcales y bueno el libro quedó un poco ahí por lo menos en el tema de la arqueología prehistórica hasta que ahora ha salido una tesis doctoral y un artículo en el European Journal of Arqueology testando el modelo de Gerda Lerner con lo que sabemos en la península ibérica que además otra noticia que se ha interpretado de forma un poco chusca en los medios de comunicación y demás bueno bueno deciros que los intereses a veces son un poco impredecibles Chile escribió en el 36 y esto no se generalizó hasta los 60-70-80 Gerda Lerner escribió en el 80-86 y no se empezó a aplicar ya de forma un poquito digamos rigurosa y vamos a comprobar esto como es hasta 2000 casi 20 ¿vale? entonces ¿por qué? ¿con qué relacionamos esto? ¿con los arqueólogos de los 80 que les pasó para que tuvieran estas preocupaciones? ¿eran porque estaban más metidos en política? ¿ahora por el tema de los nuevos feminismos y demás? pues no lo sabemos es impredecible entonces deciros que los intereses van a cambiar y que a lo mejor hoy en día no sabemos qué interés va a haber dentro de 50 años en arqueología bueno ahí no voy a centrarme en eso es una encuesta con los intereses que hay hoy en día en la academia americana que bueno quien tenga interés pues le puede echar un vistazo la metodología estamos ahora mismo en la batalla teórica entre procesualismo y postprocesualismo ¿quién va a ganar? no lo sabemos pero si gana una de las dos en concreto el procesualismo que no sabemos si va a ser así pues por ejemplo hay un proyecto que ahora mismo está haciendo el Seshat es una base de datos a nivel mundial de todo tipo de culturas y sus trayectorias entonces su idea es construir una gran base de datos que sea comparable de culturas de un lado del mundo con otros para comprobar hipótesis como por ejemplo ya ha salido una publicación ah mira está ahí origen de los dioses moralizantes por así decirlo de las religiones de la edad axial del cristianismo el islamismo y demás que van más allá de los dioses politeístas que no implicaban valores morales muy fuertes a sus adoradores por así decirlo relacionado pues con otras variables como desigualdad origen del estado y demás y bueno parece que por ahora está dando resultados pero claro esto depende de que en el debate entre procesualismo y procesualismo digamos se decante todo por esa opción entonces bueno tenemos ahí hay distintas vías metodológicas que veremos lo que sucede ya y luego el tema de la tecnología lo que decía también en la entrevista los arqueólogos estamos deseando que todo el mundo venga y nos pueda decir algo de lo que él sabe sobre nuestros materiales esto lleva siendo así desde el siglo XIX luego hubo un boom en el siglo XX tenemos ahí análisis de pólenes análisis microscópicos de huellas de uso de los objetos para saber para qué se utilizaron tenemos estudios de huesos tenemos cosas de geostadística el gran boom del carbono 14 lo de los ADNs que es lo que he comentado un poquito antes que ahora es el gran boom del siglo XXI en la aplicación de análisis de secuenciación de genes ADNs de huesos de 8000 años o de 7000 años y luego también lo he contado un poco en la entrevista pues tecnologías que veremos a ver si funcionan o no estamos ahora con el tema de la OSL que es una tecnología que nos permite saber el último momento en el que le dio la luz del sol a una superficie de una roca que para mí que es cabo menires dolmenes y menires viene genial porque si tenemos un menir clavado podemos mirar a ver el último momento en el que le dio la luz del sol a la base del menir ¿qué pasa? que hemos tomado muestras y hemos intentado analizarlas pero por el momento no hemos conseguido resultados fiables entonces ¿esta técnica va a ser fiable dentro de 20 años? ¿esta técnica era una imagen que no nos va a servir para nada? pues no lo sabemos entonces hay muchas incertidumbres pero lo que vais a tener por seguro es que va a haber distintos intereses en los arqueólogos que va a haber debates que cuando se resuelvan abrir la puerta a nuevas cosas y que probablemente cuando se resuelva un debate va a haber otro debate nuevo y que vamos a estar todos deseosos por aplicar nuevas tecnologías y ahora lo que ya todos estabais esperando después de hablar tanta ciencia y tanto escepticismo podemos empezar a hablar de pirámides y extraterrestres y demás pero como ya me ha dicho Roberto que vaya cerrando esto lo dejamos para otro día y pasamos a la ronda de preguntas que espero ansiosamente muchas gracias muchas gracias Rodrigo ha estado genial la charla muy completa la verdad que has tratado de todos los temas y bueno vamos tenemos pues tenemos diez minutillos de preguntas así que nada el otro micrófono Víctor está por aquí vale ¿Hola? ¿funciona? sí este es largo bastante este es corto ¿no? pues venga vamos hay preguntas por aquí ¿se anima alguien? yo quisiera preguntar ¿qué es esto del procesualismo y el post-procesualismo? porque no tengo ni idea entonces va a haber un debate pero la verdad es que yo no desconozco la diferencia de este debate y el mismo sí simplemente el procesualismo es gente que cree que todas las culturas del mundo pasadas presentes y futuras son comparables y que como por ejemplo la agricultura bueno la producción de alimentos se ha originado en distintos lugares del mundo se ha originado en el creciente fértil en Mesopotamia se ha originado en Mesoamérica se ha originado en el valle del río amarillo en China que luego en estos sitios se han originado las primeras civilizaciones pues que sí distintos grupos humanos primero adoptan la agricultura y luego se convierten en civilizaciones es que todos los seres humanos del mundo hacemos cosas que son comparables entre sí y que por tanto podemos compararnos y hacer una teoría que diga en estas condiciones surge una civilización por tanto en estas condiciones va a haber un desarrollo tecnológico bajo estas condiciones va a haber un proceso de desigualdad social y en cambio los posprocesoristas creen que eso es muy ambicioso y que los seres humanos somos demasiado complejos como para poder ser medidos de esa manera y creen que los seres humanos hacemos cosas y que los arqueólogos podemos saber qué cosas ha hecho la cultura tal en el pasado la cultura cual pero que eso no se puede comparar entre sí que lo que hace cada cultura y cada individuo es único y que si poner a comparar es como comparar por ejemplo el David y Miguel Ángel con la Yoconda que es una pintura y una escultura más o menos me he explicado yo soy procesualista pero reconozco que tienen que tienen razones los posprocesualistas entonces pues a lo mejor dentro de 20 años salimos de dudas o no gracias Rodrigo bueno yo entiendo que el debate entre los neopositivistas procesualistas y los postprocesualistas ligados a la corriente interpretativa y demás es un debate académico que genera supongo pues cierta pugna desde el punto de vista de quién gana en cuanto a criterio hasta dónde puede llegar el criterio de cientificidad en arqueología si esto es así bueno supongo que también claro cómo utiliza las herramientas tecnológicas cada una de estas corrientes supongo que será decisivo a la hora de poder contrastar aunque sea en un caso con una tendencia más universalista y en otra más parcial las hipótesis que cada cual que cada modelo genera cómo se vive en el cómo está ahora mismo ese ese debate y si crees que con el tiempo lo que a lo mejor sería más natural es que pudiera haber una que a lo mejor ya está comenzando a verlo a verlo un diálogo para intentar conectar dos puntos de vista que posiblemente se puedan enriquecer utilizando las herramientas tecnológicas que haya al alcance Sí, sí es decir ninguno por principio niega que haya que utilizarse tal tecnología es decir todos estamos deseando saber más saber más de nuestros materiales por ejemplo los posprocesualistas al no satisfacerles las comparativas interculturales hacen a lo mejor un menor énfasis que no es que lo rechacen pero a lo mejor un menor énfasis en la estadística y en cambio los que sí somos más partidarios de comparar cosas somos más propicios a utilizar la estadística pero eso no quiere decir que nosotros seamos muy muy fans de la estadística y que ellos sean unos enemigos sino que utilizamos en este caso con distinto con distinta intensidad esta tecnología la estadística no deja de ser una herramienta por así decirlo y sobre si nos llevamos bien nos llevamos genial mi directora era posprocesualista mi directora de tesis y yo soy procesualista y bueno ella me decía yo no estoy de acuerdo con esto pero si tú te parece que está bien adelante entonces yo sabía sus valores ella sabía los míos respetábamos nuestra forma de ver las cosas y bueno claro pues luego llega la hora de decir a lo mejor a mí me interesa leer más artículos que utilicen una aproximación más comparativa más global y a un posprocesualista le interesa leer otro tipo de artículos más de reflexionar sobre el simbolismo de las cosas y casos particulares pero bueno en general todos leemos un poco de todo y todos nos intentamos enriquecer un poco con los resultados y con los hallazgos de otros por ejemplo análisis de fauna análisis no no todos todos utilizamos todos sí 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 lo que queremos es lo que decía antes en la diapositiva todos estamos de acuerdo en que la arqueología nos permite identificar hechos aquí vivió esta comunidad con estas estas prácticas agrícolas vivían estas viviendas y utilizaba esta tecnología ahí estamos todos de acuerdo lo que ya diferimos es que yo a lo mejor quiero comparar esa comunidad con otra de otro continente y un profesor dice no esto es una tontería voy a estudiar otras cosas sí dos cuestiones una puramente anecdótica con respecto a lo que has comentado de estudiantes que iban a excavaciones yo soy licenciado en historia fui a excavaciones y viví en primera persona como precisamente el director de aquella excavación acosó sexualmente a varias de las compañeras con lo cual puedo dar fe de que eso es así por lo menos desde mi experiencia personal y después con respecto a la diferencia entre procesualismo y postprocesualismo desde tu punto de vista experto ¿crees que de alguna manera se potencia una u otra de las visiones para tratar de legitimar posiciones políticas actuales que abogan por lo identitario frente a lo cosmopolita universalista y que eso está teniendo repercusión en la forma que se está entiendo la política desde diferentes perspectivas en el mundo actual? Está bien pensada la pregunta yo creo que en cada uno de los dos bandos epistemológicos hay hay gente a favor de esta posición por ejemplo neoliberal globalista capitalista y demás y gente más en el bando de digamos por así decirlo comunidades más estrechas en vez del individualismo el colectivismo y demás en los dos bandos yo creo que existen un poco las dos visiones por ejemplo en el procesualismo están los viejos marxistas que siguen son procesualistas aunque ellos muchas veces digan que no pero tienen los mismos principios teóricos de que se puede descifrar el comportamiento humano y hacer leyes sobre cómo funciona la sociedad y demás y luego está pues la derecha vamos a llamarla la derecha procesualista que por ejemplo sí reconocen que el estado explotaba pero bueno también ofrecía servicios entonces es como un poco no es defender la teoría de los líderes gestores que es la de los años 70 pero sí defender un poco esas futuras y en el postprocesualismo un poco igual es decir de hecho hay trabajos muy interesantes postprocesuales que estudian cómo se han manipulado yacimientos o eventos históricos para beneficio político es decir se puede utilizar una perspectiva de la voz procesual para reivindicar eso pero también para denunciarlo esto nos quedan un par de minutos tenemos dos preguntas ¿vale? por favor ruego brevedad vale Rodrigo gracias por la charla muy interesante mi pregunta y sugerencia va en la línea un poco de la divulgación me interesa por ejemplo estoy intentando encontrar libros a nivel divulgativo sobre el megalitismo en la península ibérica y no encuentro he encontrado alguna cosa así aislada como decías lo divulgo en algunos sitios o bueno vas a la menga o no sé sabes o ébora bueno cosas así habría algún sitio librería porque por ejemplo tipo búsquedas en amazon yo creo que falta un poco ese esfuerzo de divulgador y esto enlaza también con otra historia que es un poco el movimiento escéptico que lucha siempre un poco con las pseudociencias y tal yo por ejemplo me interesa mucho el tema del megalitismo me asombra cómo construían esta gente bueno eso es pasto para decir vienen los aliens y tal y cual ¿tenéis algún campo de lucha digamos entre comillas con los cuartos milenios y demás en cuanto a este tipo ¿hay algún sitio donde se pueda ver esta lucha o no? no porque es que es tan ridículo que a ver es interesante lo que os he dicho es interesante a lo mejor estudiar cómo esa idea se origina cobra fuerza eso se puede estudiar de forma científica quién defiende esas ideas por qué los defiende es de un destrato social tiene un nivel sociocultural he puesto el articulito ese de esta Sara Bond que no es arqueóloga es historiadora de la identidad o algo así y ella dice que el origen de todo esto es las teorías racistas de que gente de otros continentes o de momentos muy rotos eran incapaces de hacer estas cosas pero más allá de eso es decir yo como arqueólogo claro me viene un señor y me dice que nos han venido me dice no es que estos dolmen están orientados en función de los tauríes y las aguas aquí a 200 metros de profundidad hay agua y tal y es que ¿qué le dices? vale y luego te doy una referencia si quieres sobre megalitismo sí bueno en primer lugar muchas gracias porque me ha gustado mucho tu charla yo soy un paleolitista más procesorista que tú todavía y venía con el hacha de guerra y he de decir que tengo poco que decir porque me ha gustado mucho pero tendría muchas cosas que decir sobre esto último se ha apuntado en el último número del escéptico la revista que publica ERP precisamente hay un artículo que trata sobre algo que es decir en cuarto milenio la mayoría de las cosas que dicen son muy tontas sin embargo hay una tendencia últimamente que lleva a científicos al programa y de propio Iker Jiménez se van a gloria en que lo que hace ahora desde hace un tiempo es ciencia en ese sentido bueno yo si tuve no sé si me aburría mucho entonces escribí un artículo en ese sentido y como te digo en el último número del artículo está y más allá de eso has hablado de las influencias las influencias ideológicas has empezado desde el siglo XIX luego has acabado con Renfrew que efectivamente era un conservador tú dirías que es que me han pedido celeridad por eso voy un poco tú dirías que la tendencia ha sido hacia una progresiva minimización de esta ideología o tenemos que asumir que los arqueólogos somos siempre esclavos de esta ideología o de estos factores externos que mediatizan nuestras interpretaciones yo creo que todavía seguimos siéndolo y de hecho también opino que la mejor manera es reconocerse y por ejemplo yo reconozco públicamente que me interesa el origen de la desigualdad porque soy socialista bueno que para que te interese no implica que lo que tú vayas a decir esté necesariamente mediado no no claro yo creo que la ideología condiciona nuestros intereses pero luego los materiales son los que son y tú demuestras una hipótesis con unos materiales yo creo que la ideología nos guía las hipótesis que preguntamos porque si eres de una corriente política puedes estudiar la cultura de esta porque creo que son mis ancestros y me interesa pues por mis propias necesidades identitarias vale yo creo que es muy importante analizar la variable de desigualdad social a lo largo de la historia pues a lo mejor me hago estas preguntas que es lo que me pasa un poquito a mí vale ya me han cortado bueno muchísimas gracias por venir espero que os haya gustado en el mes de marzo también continuamos con la siguiente charla así que os esperamos aquí y nada podéis seguirnos en las redes sociales en el blog de escépticos en el pub de Madrid después y la página web de la asociación de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico nos podéis seguir en Twitter y en Facebook muchísimas gracias y muchas gracias a los asistentes de la asociación por invitarme aquí muchas gracias Rodrigo A book que se nos ha olvidado bueno Gracias.